Aquí ando roto en mil pedazos, barajo tengo medio cora y por ahí viene latiendo otro pedazo Sigue soñando con tu abrazo Me lo dijiste quinientas veces, tu me mordiste a la primera y yo solo en mi ceguera me perdí Lo vio todo el mundo, yo no lo vi Tengo una enemiga que hace poco tiempo dormía en mis brazos, me comía besos Tengo una enemiga que antes se moría por darme su vida, por ser mi alegría Pégate el giro de ciento ochenta, un cortocircuito justo en tu chaveta No soy remedio, ahora soy veneno, ya no tengo hueco en ningún te quiero Ahora tu amigo, tu confidente, le dejas por herencia a nuestro amor inerte Lo vio todo el mundo que ya lo sé, yo, yo, yo lo vi Tengo una enemiga que hace poco tiempo dormía en mis brazos, me comía besos Tengo, 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 tengo una enemiga que antes se moría por darme su vida, por ser mi alegría Yo no tengo el remedio, tú no tienes la gana Son cosas de esta vida, te empuñalas por la espalda Tú vas por tu camino, yo voy cerrando bares, la niña de mi casa ya no pasa Tengo una enemiga que hace poco tiempo dormía en mis brazos Me comía besos, me comía besos, tengo, tengo una enemiga que antes se moría Por darme su vida, por ser mi alegría Por ser mi alegría Me lo dijiste quinientas veces, lo vio todo el mundo, yo no lo vi Por ser mi alegría Por ser mi alegría Por ser mi alegría ¡Gracias! Superstar ¡Gracias! Gracias.